Elecciones 2024. Tamaulipas decide. Las personas aspirantes a una candidatura independiente pedirán tu apoyo con la aplicación móvil del INE. Un auxiliar del aspirante le tomará una foto a tu credencial y a tu rostro y firmarás en la aplicación. También puedes descargar la aplicación en INE.mx o en yetam.org.mx. Participa del 23 de diciembre al 21 de enero. En Tamaulipas, todas y todos hacemos la democracia. ¡Gracias!